En la mañana encontraron el cuerpo de Lago Moyuroqui. ¿Qué le pasó? ¿Le habrá picado alguna víbora o qué? ¿Lo degullaron? No fue el tiempo que mi hija no fue a la casa. ¿Cuántos años tiene? 18 años. Ella viene aquí un día sí y un día no. Hace sus tareas y se retira. ¿Le pasó algo? Tiene tres días ya que no llega a su casa. Dios. ¿Qué pasó? Acá hasta lloré y me encontró algo. No. No. Lo siento mucho, don Julio. No sé qué clase de monstruo pudo haberle hecho esto. Queremos sugerirles que tengan mucho cuidado. Que no salgan por la noche ni anden solos por el campo. No. 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 No.